Música Habana, loca, pastora, hay pie de una serranía Habana, loca, pastora, toda cubierta de piel Y por descansar se sienta debajo de él en la piel Y por descansar se sienta debajo de él en la piel Habana, loca, pastora, con la historia resumida Y mientras iba leyendo se iba quedando dormida Y mientras iba leyendo se iba quedando dormida Habana, loca, pastora, con la historia resumida Habana, loca, pastora, con la historia resumida Y mientras iba quedando dormida Habana, loca, pastora, con la historia resumida Habana, loca, pastora, con la historia resumida Habana, loca, pastora, con la historia resumida